Hola amigos, ¿qué tal? Os voy a preparar una receta fácil y sencilla, un pollo caribeño directo al horno. Para esta receta necesitamos un sobre de directo al horno de Maggi, un poquito de bacon, zumo de piña, unas rodajas de piña cortada, zanahoria, pimiento verde y el pollo. Para comenzar simplemente hay que abrir este sobre con apertura fácil, dentro contiene la bolsita y vamos abriendo la bolsa. Tenéis que tener cuidado porque en su interior contiene el cierre. Aquí tenemos el cierre que luego será para al final quedar bien hermética toda la bolsa. Abrimos la bolsa y ya simplemente será añadir todos los ingredientes. Colocamos el pollo, las verduras, pimiento verde, zanahoria, piña, el zumo de la piña, el bacon y nos falta añadir el sazonador que contiene el sobre. Finalmente cerramos con el cierre que contiene el interior. Cerramos para que quede completamente hermético. Ahora, mezclaríamos bien todos los ingredientes y de esta manera tan sencilla ya tendríamos listo el pollo para colocar al horno. En total una hora a 200 grados. Ya tenemos el pollo listo y al ir cocinado de esta manera es muy rápido, muy fácil de hacer y bajo en grasas. Lo dejamos reposar un par de minutos antes de abrir. Ahora abrimos con la tijera y lo colocamos en esta fuente. La verdad es que desprende un aroma buenísimo. Ya tenemos listo nuestro pollo y seguro que lo vais a disfrutar. Y recordad que a gusto con la vida es ser práctico y comer sano.